Bueno, Jonás, se viene la apertura de temporada de Cebra, como siempre se caracteriza con este buen servicio que tiene la disco. Bueno, sí, largamos a partir del viernes 4, o sea, ya estamos abriendo todos los días de Navidad, pero largamos a partir del viernes el gran lanzamiento, que es el típico agasajo a artistas y amigos y a gente que viene, como la presentación de nuestra discoteca frente al verano. Bien, ¿en qué se van a diferenciar, como siempre brindando servicio de lunes a lunes, ustedes para tener a la colonia artística también que tenga su lugar de descanso luego del trabajo? Sí, sí, así es, tenemos la discoteca muy bonita, la dejamos a punto para recibir a todos los que quieran los turistas y los que quieran acercar bien a nuestra ciudad con nuestro establecimiento. En qué, algo nuevo que tenemos es nuestro patio que estamos armando decorativo para poder venir a tomar unas cervezas y tragos tempraneros, vamos a abrir a partir de las 10, extendemos la terraza y también vamos a hacer muchos shows. Y nos estamos así como acomodando a una temporada que tiene un poco de incertidumbre, y hay muchos rumores de que va a venir mucha gente, estamos esperándola, vamos a ver si va bien. Bien, justamente esto, como empresario turístico ya de varios años que se han instalado en Villa Carlos Paz y que bien lo están haciendo, ¿qué expectativas tienen para esta temporada, digamos? ¿A partir de cuándo creen que va a ser lo más fuerte, Carlos? Bueno, nosotros abrimos todos los fines de semana a lo largo del año y en comparativa con el año anterior estuvimos mejor este año, en el 2018. Eso siempre es un reloj a comparación, o sea, comparativo con el verano y también tenemos fe de que el verano sea más fuerte que el verano anterior. De ahí a que eso suceda, hoy es 2 de enero y estamos recién comenzando, esperemos que a partir del fin de semana explote la ciudad. Jonás, esto del patio tempranero que nos hacía referencia es algo, una tendencia que se va acrecentando en distintos puntos del mundo, de empezar temprano, de alguna manera y luego ya pegar con la disco, ¿no? Sí, sí, es eso. Y aparte estamos como intentando ayornar el presupuesto, el costo de venir a hacer un rato al presupuesto actual que tiene la gente en el bolsillo. Es una época difícil, todo sale muy caro y todo está muy complicado para las familias y todo eso. Entonces, de esta manera invitamos a la gente a venir de una manera más económica, a cebra, a curtir la etapa más tempranera que va entre las 10 de la noche y las 2 de la mañana. Bien, Jonás, hacemos de nuevo la invitación entonces para lo que va a ser la apertura de temporada próximo viernes con parte de la Colonia Artística que también van a estar presentes. Sí, sí, todos nuestros clientes, todos nuestros amigos, nuestros artistas invitados y todo aquel turista que esté por Carlos Paz está invitado a venir a la gran fiesta de lanzamiento que va a tener 3 espacios. La pista antigua de cebra la inicial, la pista nueva con un show arriba del escenario creado por Sole Bayona y la terraza nueva con nuestro patio. Así que, bueno, los esperamos a todos. ¿Los interesados para las entradas, Jonás, las anticipadas? Las anticipadas se venden como siempre y como toda la vida en Carlos Paz, en el centro, en la peatonal, por medio de las relaciones públicas. Y también pueden comprarlas por tuanticipada.com, un sitio web que nos facilita la venta desde su smartphone o desde su computadora.